Oh, negro, eso fue para avisarte que no te metas en mi gallinero, cosa de hombre. No, eso no es cosa de hombre, patrón. Eso es cosa de cobarde. Un hombre va de frente. ¿No te conviene tirarle de los bigotes al tigre? A usted no le conviene meterse con este gaucho. ¿Estamos? Porque yo soy capaz de cualquier cosa. Y si eso no alcanza, salgo a hablar. Bueno, estamos en Boomerang, acá estoy acompañada con Alberto. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bien. Estoy como... Esto igual es para salir ahora, no es que soy Sandro. Eso yo decía, digo, capaz que se va a ir a dormir, ¿no? Todavía no. Es parte del monólogo que venís a hacer. Sí, sí. Ahora después igual me saco toda la ropa y entro directamente con un desnudo frontal. Ah, bueno, me voy ya. Claro, nos quedamos entonces. Claro, prepárame la cámara. Contame cómo estás acá, Vinita Mendoza, cómo lo estás disfrutando. Y bien, la estoy pasando muy bien. Vengo a un encuentro teatral, así que me gusta eso y la paso bien. Estar acá en el camarín, previo a salir y eso siempre es el mundo que yo habito. ¿Esta ceremonia es la que te gusta más que por ahí la serie televisiva, que es como más rápido? Sí, qué sé yo. Trato de pasarla bien en todo lugar, pero esto es lo que hago desde siempre. Desde siempre que arranqué a hacer esto y nada, estoy acostumbrado, para mí está bueno. No quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar, quiero decir a Shakespeare todo el día y que la gente se enamore de mi actuación. No sé si el público mendocino y cómo va a reaccionar frente al trabajo que has hecho, al escrito. He estado en alguna oportunidad acá, la he pasado muy bien con una obra que se llama A la de Criados, de Mauricio Cartún, que hicimos una función en el Teatro de la Independencia, desde 2010, 2011, y la pasé súper bien. Pero bueno, viste eso, qué sé yo, esa vez creo que me gustó, esta vez por ahí me tiran con todo, qué sé yo. Si van a tirar, que tiran con vino. Que empezaste grande con la actuación. ¿Qué te llevó? Porque se dio así, no sé bien qué llevó, cómo es que se dio, pero así fue, digamos, así ocurrió, viste esas cosas, no se sabe, son... Ay, circunstancias, pero son menores las circunstancias, al pulso que me llevó y que me afiebró, fue, no sé, un veneno que alguien me inoculó, o que se inoculó en mí, de alguna manera, yo me gusta nombrarlo como de esa manera, porque en algún momento cuando eso ocurrió, no era para mí algo necesariamente feliz, era algo, viste como esos amores que, los tóxicos, que no podés dejar de... Qué fuerte. Tal cual, una declaración fuerte. Acá el biografo. Mi amor, tóxico. Así fue como ocurrió y, bueno, nada, es eso. El Martín Fierro es para, Alberto Ajaca, el 13, Guapas, se dedicó a actuar a los 28 años. Su popularidad ha crecido a pasos agigantados y en 2014 lo confirmó con su Rubén Donocchio, el operador del aeropuerto que enamoró a las fanáticas de esta ficción. Ahí está, Alberto Ajaca, entrega por Aftra, el señor Jorge Lafauci. Tengo que hacer la pregunta. Negro, ¿cuándo le vas a decir a tu prima que el hijo está vivo? No sé todavía cuándo, cuando digan los guionistas. Podés decir que están estirando demasiado. ¿Qué fue lo que hiciste? Marcel, intenté, yo me agarró el cogot y yo le saqué, me saqué el foco y se lo entré re justito ahí. Y yo lo maté a este hombre y ahora no está la herida. ¿Dónde está la herida? Has actuado con algunos grandes, por así decirlo, con mucha experiencia. ¿Y por ahí se aprende o qué te llevas de ellos? Sí, por supuesto que se aprende. Se aprende todos los días en realidad. Pero no de una manera que se aprende como en el colegio, como en la universidad. No es didáctico el aprendizaje. El aprendizaje es a partir de una herida, una fisura. Se aprende cuando te comes el primer garrón, cuando no te quieren, cuando no te llaman. Ahí se aprende muchísimo, si se tiene ganas de aprender. Un poco de eso es lo que va ahora en tres minutos el monólogo que voy a hacer. Yo creo que aprendí, si es que he aprendido, por una fisura, por una herida. Creo que se aprende así. Así por lo menos me pasó a mí. No creo mucho en el aprendizaje al que estamos acostumbrados. Más allá de que fui al jardín, al colegio y a la facultad. Pero para mí el aprendizaje es a partir de una fisura, de una herida. Y esas heridas y esas fisuras uno las soporta a partir de una gran pasión. Si no, es difícil. Después, claro, tomás cursos, haces talleres, te toca actuar con fulano, con vengano, con sultana. Y de todo se aprende. Y se aprende también por el error y haciendo. Aunque ya estoy viejo de vagar por tierras bajas y por tierras montañosas, descubriré dónde se ha ido. Y besaré sus labios. Y tomaré sus manos. Y caminaré por la larga hierba de... Y aprendiste a enseñar también tal vez a los que están comenzando. Sí, vos sabés que yo tengo como la decisión de no dar clases. Tengo una compañía en Buenos Aires que de alguna forma es un laboratorio, una compañía teatral, que funciona como un laboratorio. Y ese es mi recorrido, justamente por esto de lo de las clases. En algún momento daré alguna clase que será lo más expulsivo posible. No sé, la actuación es un oficio muy complejo y a la vez que no debe perder su tono atorrante y de ladrón. El actor es un ladrón que te va a meter la mano en el bolsillo y no te va a dar cuenta. Vos no te tenés que dar cuenta cómo te mete la mano en el bolsillo. En tus emociones, en tu punto de vista y en tu modo de pensar. Creo que es eso, algo así. Y el teatro es una simple convención donde unos hacen que hacen de una cosa y los otros aguantan la idea de que ese está haciendo de otro. Lo cual es un juego bastante ingenuo. Un juego de niños. Más. Un juego de niños no hecho para niños, sino hecho por adultos, para adultos. Y por tanto, ahí es la complejidad. Se aprende a actuar y se aprende a hacer teatro actuando y haciendo teatro una y mil veces, una y mil veces. Y que cuando no te quieren y cuando tenés que tenés cinco en la platea y tenés que aguantar, bueno, ahí va. Ahí se aprende. Y claro, ahí sale la pasión. ¿Para este verano hay proyectos? Tengo un... Continúo con una nueva comedia dramática de Polka que me tendrá ahí como un lugar importante. Ese es el proyecto hacia adelante. Después de los ricos. Eso es lo que tengo por delante. Y he decidido por un tiempo, como yo tengo la compañía y sigo ensayando teatral casi cotidianamente, no actuar yo en teatro por una temporada, por lo menos por lo que queda del año y en principio del otro. Para entender un poco cómo no es estar actuando en teatro, nada más. Me enseñaron muy bien que solo amo a quien renuncia. Que solo por amor cedemos. Para que el sueño de un pequeño don nadie tome ínfulas, levante vuelo y se cree al menos por un rato que esta vida vale de algo. Un beso grande, un beso y un abrazo para la gente de Boomerang. Nos vemos pronto. Chau.